Poco tiempo después de que cayeron cohetes sobre la zona de Hedera, decidieron en Sal llevar a cabo una nueva operación en Sidón, en lo profundo de Líbano. En breve se organizaron los combatientes de la unidad Yayetet 13 y estuvieron listos para salir al campo de batalla. Esta operación es por demás difícil. El objetivo es eliminar o capturar a los responsables del disparo de misiles sobre la zona de Hedera. Estos hombres, según la información de inteligencia, vivían en uno de los 16 apartamentos de este edificio en Tiro y así ocurrió paso por paso. Decenas de combatientes de Yayetet llegaron a Tiro y se desplazaron en silencio por las calles de la ciudad. Llegan al edificio de apartamentos, se encuentran con terroristas de Hezbollah y abren fuego. Los combatientes no vacilan y se dirigen al apartamento en cuestión en el segundo nivel del edificio de cinco pisos. Allí se encuentran los terroristas, hacen estallar la puerta e ingresan a la vivienda. Los tres terroristas inician un fuego pesado, pero los combatientes de Yayetet logran matarlos a todos. En el tiroteo salieron heridos graves dos soldados. Los israelíes llevan en andas a sus heridos con la cobertura de la Fuerza Aérea disparando sobre los terroristas. La Fuerza Aérea lanza bombardeos pesados para permitirle a la unidad salir del terreno. En los ataques de la Fuerza Aérea aparentemente murieron soldados del ejército libanés que intentaron disparar fuego antiaéreo contra los helicópteros de Stahl. A las cinco de la mañana los combatientes salieron del territorio libanés. El barrio de Tiro en el cual operaron sufrió destrozos. Esta operación tuvo por objetivo principal mostrar que Stahl puede llegar a cualquier lugar. Sin embargo, es claro que Hezbollah todavía puede lanzar misiles de largo alcance contra Israel. En paralelo también continúan las operaciones terrestres masivas. En el poblado Nabi El Awadi en el frente oriental murió un soldado cuando un mortero antitanque impactó contra el vehículo blindado en el que viajaba. Otro adicional resultó herido. Luego los soldados lograron ubicar el punto de lanzamiento de los morteros y hacerlo estallar. Los combatientes también operan en frentes adicionales e intentan detener el disparo masivo de Katyushas por el momento con éxito parcial.